Me he dado cuenta una cosa, que te voy a decir morena Para el toro la garrocha, para el caballo la espuela Para la mujer bonita, un negro que sea candela Para la mujer bonita, un negro que sea candela Para el marrano la puerta Y para la pava el pavo Para el marrano la puerta Y para la pava el pavo Para la mujer coqueta, un negro que sea avispado Para la mujer coqueta, un negro que sea avispado Y para la mujer coqueta, un negro que sea avispado Para la mujer coqueta, un negro que sea avispado Y para la mujer coqueta, un negro que sea avispado